Hola, ¿qué tal? Hola, bien, aquí Eh, nada, que es que estaba ahí, te estaba mirando y, perdona si te molesto, pero es que eres la chica más guapa que he visto en toda mi vida Vaya, muchas gracias No, no, en serio, es que, vamos, yo he viajado mucho y he visto muchas chicas guapas, pero es que lo tuyo es que es fuera de lo normal, eres modelo o algo No, no, que va, para nada No, pues deberías planteártelo, de verdad, eh porque es que te podría convertir en el mayor icono de belleza de la historia o sea, ríete tú de Marilyn Monroe Bueno, igual te estás pasando un poquito, eh Que no, me estoy pasando, que no, que tú mañana te presentas a mis universos y, eh, a rasas fijo, te lo digo yo Muchas gracias otra vez, pero ahora me voy a ir al baño, eh Hasta luego Igual me he pasado un poco Cariño, ¿quién era esa chica con la que hablabas? Eh, no sé, creo que es una amiga de Juanma o algo Pues era muy guapa, ¿verdad? Bueno, del montón Muchas gracias por invitarme Nada, mujer Nunca había estado en un restaurante con tres estrellas, Michelin Ah, ¿no? No, aunque, claro, te habrá costado una pasta, ¿no? Bueno, mujer, si es solo el dinero No pasa nada, no tiene importancia Vaya, qué generoso eres Y la satisfacción de hacer feliz a una chica como tú Eso no tiene precio Qué bonito Oye, que vivo aquí al lado, ¿sabes? ¿Te apetece que echemos una copa en mi casa? Bueno, pues es que no es imposible Porque he quedado con las amigas, eh Pero otro día y espero que no te importe No, no, que va, no No, no, que me importa No me importa Vamos Tío, qué mierda de fiesta Acaban de sacar triangulitos de sándwich Que tenemos cinco años, ¿o qué? Pero, bueno, no está tan mal, ¿no? Pero, ¿qué dices? ¿Cómo no va a estar mal? Ahora solo faltaría que mezclarme un fondo de Coca-Cola Así a loco, con documentos ahí Pero tú, ¿pero tú has visto eso de ahí? No ¿Y ese bombón quién es? No lo sé Pero yo voy a averiguar ahora mismo, ¿eh? Ah, no, 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 espera Me toca a mí que la última ya fue para ti La mierda que yo la he visto primero Bueno, ¿y qué? Eso te da derecho a decidir Claro, uso las reglas Por encima de mi cadáver ¡Me cago en el cacón! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te mato, eh! ¡Que te mato, que va a ser mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no me caes en el sombre! ¡Ay, que no me caes en el sombre! ¡Ah, vázame! ¡Ah, vázame! ¡El dedo y ahora! ¡Pri, pi! ¿Pero dónde está? Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás cómoda? No, no, no No Bueno, no estás nada bien porque, en fin, estás llorando en una fiesta y... Es que... es que me ha dejado mi novia Ay, vaya, cuánto lo siento Es que, además, estábamos mal hace un tiempo, pero es que me ha dejado por WhatsApp ¿Por WhatsApp? Vaya, qué poca sensibilidad Oye, yo, 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 yo no sé qué he hecho mal, ¿sabes? Bueno, pues no te preocupes porque tú seguro que encuentras a una mujer que valga la pena y ya está, ¿eh? Sí, 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 oye, que eres muy bueno, no, ánimo, sí Gracias Que, que oye, que es que mira, tengo unos tickets descuentos en el Burger King Bueno, si te quieres venir mañana a cenar conmigo Bueno, pues, Juanma, que te dejaste ahí el móvil en mi casa Por cierto, ¿cómo llevas todo de tu ex? Es que le ha dejado hace dos días por WhatsApp, ¿te lo puedes creer? Vaya Bueno, sus razones tendría Hostia, Borja, mira esto, tío, esto es el futuro ¿Ya has bebido? Que no, que no, coño, que es que han sacado una aplicación para poder ligar desde el móvil ¿Pero qué le dices? Que sí, que sí Se han acabado todos los trucos y se ha acabado el competir entre amigos y se ha acabado la solitaria paja del sábado por la noche cuando llegas a casa después de una fiesta Hostia, ¿pero eso funciona o qué? A ver, a ver, ¿cómo es eso? Sí, mira, te van saliendo fotos de chicas, ¿vale? Y tú le das al me gusta, ¿vale? O no Y si coincide que la chica que le has dado tú al me gusta le da también al me gusta, pues se abre un chat y así pues podéis ligar y, bueno, podéis hablar y luego quedar para tomar algo, yo qué sé, o hasta follar, ¿eh? Sí, 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 qué bueno, ¿no? Ya, ¿y con cuántas has coincidido ya? Con ninguna, con ninguna, con ninguna, no venden humo, Borja, no venden humo Bueno, pues ya para el próximo vídeo, si eso ya cambiamos esto del final, ¿vale? Que tampoco creo yo que... ¿no? Pues eso Ah, pero eso sí, no olvidéis darle al like, compartirlo con vuestros amigos y amigas, sobre todo con vuestras amigas y suscribíos si no lo estáis Venga, nos vemos el domingo, ¿hasta cuándo? ¡Hasta luego!